Mira, ya tú sabes molestia, porque a la chica le gusta que nos estén agarretos Que las agarremos Vamos a hacerlo lento, vamos a hacerlo lento 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 Yo soy el del plomora, no podrás escapar Esta noche serás tú mi presa Yo te daré todo lo que quieras, esta noche será Vamos a hacerlo lento Vamos a hacerlo lento Esta noche romperás el ejército Vamos lento todo tu cuerpo Vamos a hacerlo lento Vamos a hacerlo lento Vamos a hacerlo lento Vamos a hacerlo lento Como dice ahí Mueve ese culazo Mueve ese culazo Cresarazo, mazo, mazo, mazo Si me di palabras, hago lo que se me da la cama R-I-M-I, esto como la rama llama Vamos a hacerlo lento, vamos a hacerlo lento 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 La calle Ocho con la mano pa' arriba Yo quiero ver donde está la gente que son hermanos de corazón Aquí quemados con la mano de arriba Es el truco tío Como adiós de la casa, representados callados ya